Pérez Yo te pido perdón por todo contacto con el ocultismo, te pido perdón por todo contacto con la brujería, con la hechicería, con la necromancia Yo te pido perdón por las veces que he prestado mi vida a los demonios Te pido perdón y hoy te pido salvación Ven a libertarme, ven a sacar de mi las consecuencias del mal Ven Jesús, porque una vez libre yo te voy a servir, te voy a adorar y con mi vida te voy a honrar Dile Padre yo renuncio a todo espíritu de brujería, al tarot, a la guija Renuncio a las películas de magia, renuncio a todo lo que he visto que tiene contacto con el mal Yo renuncio a toda palabra maldita que ha caído sobre mi vida, queriéndome traer un destino de maldición Yo renuncio a lo que los demonios han profetizado contra mí Yo renuncio a toda sangre que ha sido pactada por mi vida, renuncio a toda atadura con el mundo espiritual del mal Yo renuncio a los conjuros, a los hechizos, a todo brebaje que me han hecho beber Yo renuncio a los pactos del diablo que mis padres han hecho contra mí Yo renuncio si me han entregado a dioses ajenos, si mi vida ha sido entregada Yo renuncio a esta entrega porque ahora tengo conciencia y soy de Jesús Yo renuncio a todo linaje espiritual, a toda obra demoníaca que quiere venir a través de mi familia contra mi vida Yo renuncio a toda brujería hecha por mis ancestros que quiere venir contra mi vida Yo renuncio a estas obras Dile me desconecto, me desconecto, me desconecto Y ordeno a estos espíritus inmundos salgan fuera, salgan fuera, salgan fuera En el nombre de Jesús que hoy es mi Dios Yo renuncio a toda película de Harry Potter A las películas de terror, películas de magia como Harry Potter En el nombre de Jesús, yo renuncio ahora en el nombre de Jesús Y el Señor me dice que hay personas que no lo están haciendo hablando con la boca Atiéndeme Tú con el corazón crees para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Háblalo Dile a Satanás yo ya no quiero nada contigo Yo me marcho de tu reino al reino de Dios Yo corto todo cordón umbilical contigo No quiero nada que tenga que ver con el inframundo Ni con el mundo de las tinieblas Ni con nada de lo tuyo Yo me conecto voluntariamente a mi Señor Jesucristo Y te pido Padre El poder de tu Santo Espíritu Para libertarme, para sanarme, para guiarme, para salvarme del mal Di conmigo ahora Yo renuncio a toda oración de mal de ojo A toda oración que me han hecho Ya sea para mal de ojo Ya sea para empacho Ya sea para lo que sea Oraciones mágicas, hechiceras Ahora en el nombre de Jesús Yo renuncio y me declaro libre Libre en el nombre de Jesús Y le renuncio al poder demoníaco que hay en mi casa A través de anatemas Y yo renuncio a este poder Y cuando el Espíritu de Dios me muestre Donde está en mi casa el anatema Yo me comprometo a destruirlo y a sacarlo fuera En el nombre de Jesús Me desconecto de este poder Me desconecto de este poder Y ahora me dice el Espíritu Santo Que hay personas, aquí hay mujeres Que han abortado Quiero decirte algo El mismo Espíritu inmundo Que te llevó a abortar Que te hizo pactar con las tinieblas Con sangre inocente Porque aunque tu niño hubiera tenido dos días Ya era un embrión formándose por Dios El mismo Espíritu de muerte Que te llevó a matarlo Ahora te atormenta Me dice el Señor Te atormenta Te hace sentir indigna Te hace sentir sucia Te hace sentir que no vales Que no sirves Pero quiero decirte Que si tu le pides perdón al Señor Por este aborto Sobre toda sangre inocente Y sobre toda muerte y destrucción Viene la sangre del Hijo de Dios La sangre de Jesucristo A limpiarte de toda maldad A librarte de toda maldad Amén Y si tu pagaste Si tu distes dinero Pagaste para que abortara Diste dinero Sembraste tu dinero En un espíritu de muerte En un asesinato Ven aquí Pídele perdón a Dios Por lo que Por lo que tu sembraste En muerte y en asesinato Ahora Ven y dile Señor Perdóname 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 Pídele perdón Por lo que tu hiciste Por lo que tu pagaste Y dile Señor Yo me arrepiento Y me desconecto De ese espíritu de muerte En mis finanzas En mi vida Y en mi familia En el nombre de Jesús Dile renuncio Al espíritu de Molok Al espíritu de muerte En mi útero Al espíritu de muerte En mi vida Porque le he pedido Libres para Jesús Amén Vamos a bajar A poner manos Sobre ti Y desconectar Toda conexión Que aún puede quedar Amén Jesús Señores de muerte De muerte y destrucción Dile Señor Renuncio A toda palabra Que he dicho Contraria a tu reino Renuncio a este espíritu De muerte Cancelo mis palabras Y declaro La vida en abundancia Sobre mí La vida de Jesús Sobre mí La vida de Cristo Por mí Para mí Amén Jesús Jesús CC por Antarctica Films Argentina